¿Qué? Pregunte. Tema, ahora son comentes. Todo tienes que ir más allá de lo imposible. Todo lo que te propongas hacer lo imposible. Siempre, siempre, grávate con tu cabeza. Nunca te atrevas a tomar una cerveza. Todo lo que te lo digo por experiencia. Nunca te dejes llevar por la fantasía. Nunca caigas en la droga. Tú siempre brillarás conmigo. No te atrevas a tomar. Todo lo que te lo digo por experiencia. O sea, nunca te dejes llevar por la fantasía. Para que tú nunca caigas en las drogas. Tú siempre brilles como la Lucia Agnagas. Solo quiero que vayas más allá de tu imaginación. Solo quiero que tomes una decisión. Solo quiero que tus sueños se hagan realidad. Solo quiero que tú sigas con tu tranquilidad. Solo quiero que vayas más allá de tu imaginación. Solo quiero que tomes una decisión. Solo quiero que tus sueños se hagan realidad. Solo quiero que tú sigas con tu felicidad. Siempre tomas tus propias decisiones. Siempre tomas tus propias acciones. Siempre sigues tu propio destino. Siempre sigues tu propio camino. Siempre tomas tus propias decisiones. 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 Esta canción es para que nunca le hagas daño a los demás.